¡Hola a todas! Bueno, últimamente se está poniendo de moda el 50 chorradas sobre mí y eso me hizo darme cuenta de que hace ya 5 años se puso de moda el 50 cosas sobre mí que yo hice cuando tenía 18 años. Entonces lo que he hecho es ir a verlo. Vamos a verlo, a ver. ¡Ay Dios, la intro! Es que, como está editado el vídeo, es casi notar que se ha ido a mi... ...estuvieron entre llamarme Nora o llamarme Maite. Me gusta mi nombre, me gusta que sea en euskera, que tenga significado y no sé, me gusta. Aparte de los dos agujeros de toda la vida en las orejas, tengo 6 más y todos se me han infectado. Mi manía más grande, por así decirlo, es una muy rara, que no se la ha visto a nadie más. Y otra a hacerlo, pero es una manía y no sé, no puedo evitarlo. La cosa es que siempre, siempre, que llevo una coleta, un moño o lo que sea, hago esto. Hay cosas que no cambian. Bueno, el caso es que yo hacía años que no veía este vídeo mío y me quedé flipando. O sea, en algunos aspectos siento que no cambio para nada, pero es que en otros, o sea, yo veo a esta... ...a esta Maite y digo, Dios, es que no soy la misma para nada. Han pasado muchas cosas. Entonces, hoy vengo a hacer el 50 cosas que han evolucionado sobre mí después de 4 años y medio, porque ahora tengo 22 y medio. Bien, así que allá vamos. Empecé la carrera de lenguas modernas y gestión, pero la dejé porque no era lo que me esperaba. Hice un vídeo explicando mi experiencia sobre lo perdida que estaba a la hora de elegir que estudiar y, aunque no sea el vídeo que más visitas tiene, es el que yo más valoro y el que creo que más impacto ha tenido de mi canal. Estuve 11 meses trabajando en una empresa de comerciales. Trabajé para la Fundación Vicente Ferreri para UNICEF. Fue una experiencia que me hizo aprender muchísimo de ventas, pero sobre todo me hizo madurar y me ha hecho entrenar muchísimo una actitud proactiva. Bueno, cambio de plano drástico porque estoy aquí editando el vídeo y con tantos puntos se me olvidó grabar algunos. Estoy haciendo la carrera en liderazgo emprendedor e innovación y ya estoy en tercero. A raíz de la carrera, otros 11 compañeros y yo creamos la empresa en la que llevamos trabajando todo este tiempo y todo lo que hemos hecho ha influido muchísimo en lo que soy hoy en día. Leo libros constantemente, ya sea libros de emprendimiento para la carrera o para mi desarrollo personal, pero cuando acabo uno paso a otro. Me encanta ver documentales. He dejado de estudiar tres idiomas, francés, alemán y chino y en un futuro quiero retomar al menos uno de ellos. Hace unos años retomé las clases de pintura, pero por circunstancias las volví a dejar y es algo que sigue estando ahí pendiente. Lo que sí he retomado es bailar, ahora hago hip hop y baile africano y estoy súper contenta. Soy vegana y es la causa que predomina mi vida ahora mismo. Mi objetivo actualmente es trabajar en el ámbito vegano en un futuro. Algo que me encantaría sería montar un santuario de animales, aunque ya sé que eso no es una chorrada que se diga porque sí, ya sé que es un sacrificio y una entrega constante para toda la vida. Ahora, hace dos años que aprendí a freír y a cocer y hoy en día puedo decir que me encanta cocinar. De hecho, estoy como muy orgullosa, muy agradecida de que me guste cocinar porque es algo que tenemos que hacer tres veces al día las personas, entonces menos mal que es algo que disfruto haciendo. Estoy transicionando a comer comida real y dejar la comida ultraprocesada y ahora estoy en esa fase de aprender, entonces miro absolutamente todos los ingredientes de toda la comida y es que me entretiene muchísimo hacerlo. No tengo un grupo de amigos, sino que tengo gente suelta con la que voy quedando y entre ellas pues apenas se conocen. A raíz de eso, he dejado de salir de fiesta por completo y es que a día de hoy ni me llama ni me gusta ni nada. Hace medio año tuve un despertar espiritual. El año pasado estuve yendo a clases de yoga y mindfulness y me encantaba. Este año no he podido retomarlo porque no puedo todo, pero en un futuro me gustaría cogerlo otra vez. Tengo migrañas en los ojos, es decir, una vez cada X tiempo me duelen muchísimo los ojos y es un dolor que simplemente tengo que esperar a que se pase. Estoy muy enamorada, actualmente llevo más de año y medio con Miquel y es que estoy viviendo la relación más sana que he tenido nunca. Cada vez tengo más claro de que no quiero vivir en una ciudad, quiero vivir rodeada de naturaleza. Me siento muy afortunada de todo lo que tengo, de verdad, de tener una casa, de mis padres, de poder estudiar lo que estudio, de tener un coche, de la comida, es que todo, me siento súper afortunada. Sigo siendo un desastre con la inmediatez en la respuesta, Whatsapp, email, comentarios, tengo muchísimos mensajes pendientes por responder. He aprendido a conducir, llevo ya cuatro años y me encanta la independencia que te da el coche. Antes me gustan grupos de música extranjeros, pero ahora me gustan grupos de música pues como Lágrimas de Sangre y Green Valley que son de aquí. Y me encanta porque como son de aquí voy como a siete conciertos al año. Tengo cuatro tatuajes. Antes nunca lo hacía, pero es que ahora siempre, siempre escucho mis audios y veo mis vídeos una y otra vez. Sigo con la misma manía de sacarme 800 pelos que después de hacerme una coleta. He superado mi complejo de galir porque siempre he tenido un complejo enorme y ahora no es que me guste, pero simplemente está ahí y es parte de mí y ya está. Sigo coleccionando cámaras antiguas y ahora también minerales y canicas. Soy muy casera, o sea, me gusta muchísimo quedarme en casa. Me gusta de vez en cuando escribir en un cuadro mis pensamientos, mis sentimientos y ver cómo voy evolucionando. La verdad es que ya apenas me maquillo, básicamente una vez a la semana o así. Después de pasarme toda una vida siendo desordenada, por fin he aprendido algo sobre organización y sobre orden y puedo decir que ya no lo soy. La fotografía es algo que sigue estando ahí pendiente en mi vida. Sigo siendo muy perfeccionista y estoy trabajando en dejar de serlo tanto porque muchas veces me quedo sin hacer cosas por esto de que no está perfecto. También todavía tengo a pendiente aprender a tocar la guitarra. Saco fotos a todo, o sea, mi móvil y mi ordenador siempre tienen la memoria llena y siempre tengo que andar rascando ahí, borrando cosillas para poder hacer algo de memoria. Últimamente tengo unas ganas increíbles de independizarme. He viajado mucho en estos últimos cuatro años, pero sigo sin conocer España apenas. Siento que en un futuro me gustaría escribir un libro. Ya no soy tan consumista como era antes, de vez en cuando quizás sí que compre por impulso, pero generalmente solo compro lo que necesito o lo que realmente me hace feliz. Siempre he sido de dejar las cosas para luego, para mañana, para el próximo año. Y a finales de 2017, cuando estaba en China, tuve una etapa bastante baja que me hizo replantearme bien cómo realmente quiero que sea mi vida. Hoy en día puedo decir que en este mes y medio que llevamos de 2018 he cambiado el chip completamente y que estoy viviendo la vida que quiero y que me encanta mi día a día. Y por último, para mí este canal es mi proyecto personal, es como mi legado o mi forma de crear un impacto positivo y compartir todas aquellas cosas que a mí me han afectado positivamente y que me han hecho crecer y que creo que si a mí me ha funcionado creo que a otras personas también les puede ayudar y mi objetivo principal es ese. Así que nada, esas son 50 cosillas que he cambiado o, bueno, que han pasado en estos 4 años y medio desde aquella maite del vídeo de 50 cosas sobre mí. No sé, la verdad es que me ha gustado muchísimo hacer esto porque, principalmente para mí, porque me di cuenta de que tener ese vídeo de la maite de 18 años en 50 frases es algo súper valioso y súper bonito para tener y que hoy en día aprecio muchísimo, entonces quiero hacerlo de nuevo para en un futuro tenerlo, incluso y haciéndolo constantemente porque me gusta ver la evolución y, bueno, también porque siento que también de esa forma me podéis conocer muchísimo más. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Seguidme en Instagram porque ahí estoy todo el rato. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Abur! ¡Suscríbete al canal!